... ...abrirá plaza en primer lugar... ...el número 9 de 611 kilos lidiado por Rafael Lille... ...en segundo lugar... ...el número 76 de 539 kilos lidiado por Juan de Castilla... ...en tercer lugar, el número 77 de 573 kilos lidiado por Colombo... ...en cuarto lugar, el número 45 de 626 kilos lidiado por Rafael Lille... ...en quinto lugar, el número 60, lidiado por Juan de Castilla... ...en sexto lugar, el número 85 de 637 kilos lidiado por Colombo... Gracias por ver el video.